Es delirarte, tan temente, no buscarte entre la gente Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás Te metiste, de cada capa, es elena, la semana, sin estar junto a ti Me empiezas a vivir, regresas, voy a morir La conciencia vendiente, no puedo acertar, perderte Te prometo volver, la tristeza de buscarte en mi mente Porque duele, duele a tomarme así La ilusión se me escapa Me deshacer, es mi pena y no tenerte aquí Siento que me mata, no hay un trato más de dos Siento ríos, sonedanos, en la calle, las moradas No te puedo volver, no quiero entrar, no puedo ni comenzar La conciencia me miente, no puedo aceptar, perderte Y ves, es profunda como la tristeza de buscarte en mi mente Oh, porque duele, duele a tomarme así La ilusión se me escapa, me deshacer, es mi pena y no tenerte aquí Siento que me mata, no hay un trato más de dos Sí Oooo 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 ooo La luz se desata, desate, que el poder de la vida se vende aquí. La luz se desata, desate, que el poder de la vida se vende aquí. La luz se desata, desate, que el poder de la vida se vende aquí.